Dios les bendiga y les llene de sus gracias. En este su programa Aires Sinodales, continuamos reflexionando sobre los desafíos para esta sinodalidad. En el programa pasado empezamos a hablar sobre la pandemia que es un gran desafío y estamos ya en el segundo año y la pandemia nos ha obligado a aumentar la comunicación mediada por la tecnología, permitiendo por una parte la comunicación, la interacción entre personas separadas físicamente, pero también la pandemia en este sentido ha dejado en evidencia la injusta distribución del acceso a redes de comunicación, no solamente a nivel de países, sino en los países al interno. La injusta distribución del acceso a redes de comunicación, a Internet y a tecnologías para comunicarse, celulares, computadoras. Hablando de clases en el sistema educativo formal en las escuelas, los colegios privados han tenido más recursos y han podido dar clases virtualmente. A nivel de educación pública, ahí se agrava la situación porque no todos los estudiantes tienen acceso a esa tecnología. Basta ver aquí en el área rural, en las aldeas de nuestra parroquia de Jocotán, ciertamente no podemos hablar de clases virtuales. Ha habido profesores heroicos que han visitado a sus alumnos, pero todo esto significa un retraso en el aprendizaje. Por otra parte, las comunidades respondieron de manera diversa ante la pandemia. Luego del impacto al principio, algunas redujeron su actividad pastoral, otras solo mantuvieron encuentros, oraciones y eucaristías de manera virtual, y muchas salieron al encuentro de los más afectados por las consecuencias indirectas de la pandemia, como el empobrecimiento, la pérdida de trabajo, el hambre, la situación de las condiciones de vida se han vuelto más precarias. Es esperanzador lo que comparte una comunidad que participó en la fase de escucha y que sigue participando. Porque hemos escuchado el sufrimiento claro de la gente, porque hemos acompañado espiritualmente por redes sociales, con mensajes y oraciones, porque hemos creado comedores para niños y ancianos, en especial para los migrantes, es decir, el cuidado de salud, en especial a los más pobres, que son los más afectados, los más vulnerables. El doloroso recordatorio que significó esta pandemia de la fragilidad de la vida, de la precariedad en la que vivimos la mayor parte de la población de nuestro continente, significó para muchas personas un signo de muerte y de desesperanza. Y eso se expresa en frases como no sabemos qué pasará en el futuro, si las vacunas son las adecuadas, si volveremos a nuestra vida de antes y lo más extremo, ¿para qué vacunarse? Eso no sirve para nada. Son expresiones que se oyen entre la gente. Muchas personas sufren por el así llamado agotamiento pandémico, es decir, la pandemia cansa y por el dolor ante la imposibilidad de realizar un sepelio, un entierro para los seres queridos que han muerto por el COVID-19. En algunos aportes a la escucha que se está haciendo en este caminar sinodal, se señala la importancia de acompañar los muchísimos duelos inconclusos de tantas personas que han fallecido en la pandemia y cuyas familias no han podido en muchas ocasiones hacer un cierre o como decimos acá en nuestra región, rematar el duelo. La pandemia también nos mostró la enorme capacidad de reinventarnos en las comunidades y las personas que respondieron a este nuevo contexto de manera efectiva ante las necesidades y los nuevos condicionantes para la acción porque nos ha cambiado el ritmo de vida y se ha dejado conciencia de cuidado y responsabilidad. Por ejemplo, siendo solidarios con las personas más afectadas, los más débiles, los vulnerables. Además, se señala que la pandemia nos ha reeducado en la forma de hacer las cosas y de ver las vidas. Hemos aprendido a valorar más la familia, los amigos y a distinguir lo que es realmente esencial y necesario en nuestras vidas. Jesucristo, el Señor de la vida nos invita tal como lo hizo ante la tumba de Lázaro a reconocer el dolor ante la muerte y la pérdida y que el dolor no nos deje paralizados. Con su ayuda podemos ser capaces de actuar de manera renovada, siendo signos de resurrección y de vida nueva. Que el Señor nos ayude a vivir en nuestras comunidades y a seguir adelante y mejorar nuestra vida a pesar de la pandemia. Hay nuevos rostros sufrientes en nuestros hermanos que nos han impactado más en la pandemia y la pregunta es ¿qué respuestas podemos dar desde nuestras comunidades? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que sufren por la pandemia a tomar conciencia que el Señor nos acompaña en nuestros sufrimientos? Seamos solidarios, seamos generosos y seamos prudentes viviendo este tiempo de pandemia que es un gran desafío que superar. La pandemia nos tiene de rodillas pero tenemos la capacidad de levantarnos ánimo y adelante el Señor les bendiga.